Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra comunidad de Corpus Christi. Hoy celebramos el don incomparable del que el Señor nos dio al regresar por nosotros y querer permanecer entre nuestros para siempre y como alimento y sustento en la Eucaristía. Nuestro celebrante principal en esta misa es el padre Enrique García Elizalde y el diácono asistente es el diácono Bob. Celebramos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vos hiciste los cielos, los llenas de estrellas, veloz y calor. Vos pintaste la aurora, que hiciste las nubes, las muestras de sol. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Benditos a Dios que están bendecidos. Hoy celebramos la fiesta de Corpus Christi y vamos a pedirle al Señor que nos siga alimentando con su cuerpo y con su sangre. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados para poderlo recibir dignamente y poder alcanzar la salvación. En silencio pedimos perdón de nuestros pecados. Señor de la paz. Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van. que en la tierra los hombres van. Amén. Vamos a ofrecer esta misa por el bienestar y la salud de Ángel Eduardo Álvarez Peralta, Martín Cisneros, Margarita Martínez, Magdalena Alvarado, María Martínez, Antonio Paz, y pedimos por un año más de vida, o el primer año de vida de Galilea Ledesma, para que Dios la bendiga, y tres años de Ema. También vamos a pedirle al Señor por Paulette, que va a ser bautizada el día de hoy, y pedimos por el eterno descanso de Francisco Cisneros Ramos, Teresa Martínez, Miguel Valdés, Juan García, Paulina Martínez, José Carmen Salle, y Antonia Alba. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, con senos veral de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí, y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho, y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, El Señor se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte, y se puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que me manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. todo el bien que me ha hecho levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del señor a los ojos del señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava levantar el cáliz de la salvación te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre cumpliré mis promesas al señor ante todo su pueblo levantaré el cáliz de la salvación el cáliz de la salvación lectura de la carta a los hebreos hermanos cuando cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación no llegó consigo sangre de animales si no su propia sangre con la cual nos obtuvo una redención eterna porque si la sangre de cristo de los machos cabrios y los de cerros y las cenizas de una ternera cuando se esparcían sobre los impios eran capaces de confiar en los israelitas una pureza legalidad de la fuerza de la tierra de los pechos de la Dark Igual, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo que ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el remediador de una alianza nueva. Con su muerte, con fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna en Él las había prometido. Palabra de Dios. Se pueden sentar, por favor. El Salvador, alabemos que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que en nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos al memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerzas en el camino. En un dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrará al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas y profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará, lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida, que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, y a los buenos les da vida. Qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero, late el Señor. Cuando parte lo exterior, solo parte lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan, que del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Dios, Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor. Pan verdadero, apacientanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo que puedes y sabes, pastor de ovejas, divino, concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. De pie. Amén. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Sí, con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, Dios, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por ustedes. Yo les aseguro, que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día, en que beba el vino nuevo, en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Este domingo, la iglesia está celebrando la fiesta de Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. El nombre de nuestra parroquia, ¿cuál es? Entonces, es nuestra fiesta, el día de hoy es nuestra fiesta, y es importante que meditemos acerca de ella. Es una invitación para ir cada día más profundamente en la apreciación sobre la Eucaristía, que nos une como una iglesia, la iglesia de Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios. Esto lo encontramos en la Carta de San Pablo a los Efesios. Y también como miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo vamos a estar unidos? Unimos únicamente con la comunión. Por eso es común unión. ¿Cómo nos unimos? A través de estar participando en la Eucaristía. La sabiduría de Dios es maravillosa. En el Día del Perdón, o el Día del Yom Kippur, es una palabra hebrea, que significa Día del Perdón, un sacerdote entraba precisamente al lugar más sagrado, al lugar Santo Santorum, al lugar más sagrado del templo. ¿Quién era ese sacerdote? El sumo sacerdote, no cualquier sacerdote. Entraba con una cabra, un cabrito, y un toro. El toro era sacrificado, lo partían, y la sangre era expulsada en el altar, y la otra mitad se rociaba sobre todo el pueblo, y el cordero, el chivo, le echaban sangre. Y lo dejaban ir al desierto. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que Él se llevara todos los pecados del pueblo. Y cada año hacían ese rito. ¿Por qué lo hacían cada año? Porque no estaban seguros que Dios les perdonaba, ¿qué? Sus pecados. Pero ellos lo hacían constantemente. De ahí viene la frase de Chivo, ¿qué? Espíritu, 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 le ponen las culpas a otro, y que Él pague nuestros pecados. En la fiesta de la Pascua, Jesús, precisamente, hace este rito. Ahorita vamos a explicarlo. Pero, ¿qué significa también en la fiesta de Pascua? El pueblo de Israel, hemos escuchado en la primera lectura, escapa de Egipto, y en este día sacrifican un cordero sin mancha. Ellos comen la carne, y la sangre la van a poner en la orilla de la puerta. Y el ángel de la muerte va a pasar a exterminar a todos los primogénitos. Pero en las casas donde hay esa sangre, ahí va a pasar seguido. Es decir, no va a llevarse a nadie de esa casa. En aquellas casas donde no hay sangre, en los dinteles de las puertas, se va a llevar al primogénito, varón de la familia, y también del ganado. Van a morir los ganados. Ese es el precio de nuestro rescate. La carta a los hebreos que hemos escuchado, pareciera que fue hoy dirigida a un grupo de sacerdotes que se convirtieron. Ahora, como cristianos, ellos estaban esperando las grandes ceremonias, los grandes ritos. Ir al Templo de Jerusalén, y específicamente, tener ritos muy elaborados, para alcanzar, a través de los sacrificios de animales, y esparcir la sangre, el perdón de los pecados. Pero el autor de la carta a los hebreos, les va a decir que hay una liturgia más compleja. Que eso de sacrificar animales, era del pasado. Era del Antiguo Testamento. Era una nueva alianza. Cristo trae una nueva alianza. Lo que hicieron en el pasado, era una sombra de lo que Cristo iba a venir a revelar. La Eucaristía. En la Eucaristía, es Cristo quien se ofrece. Ya no hay un sacerdote. El sacerdote es Cristo, en la última cena. Ya no hay un cordero sin mancha. El cordero sin mancha, ¿quién es? Cristo. El altar es Cristo. El toro, que se partía en dos, ahora es Cristo. Por eso se parte la Eucaristía en cada misa. Se parte el pan. Fue quebrado. ¿Qué otra cosa? Se levanta el pan. Que no es pan, es el cuerpo de Cristo. Así como Cristo fue levantado en la cruz, el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo. Y así como la sangre fue vertida en el Calvario, esa sangre se vierte ahora en el Calis. Es una gran alianza. Una alianza que hace Dios con su pueblo. ¿Para qué hace esta alianza? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús decide morir en la cruz. Porque es la forma en la cruz, la cruz, la crucifixión, era el castigo peor y únicamente morían los malhechores. Entonces, Cristo es el chivo expiatorio. Tomó todos nuestros pecados, aquel que no tenía ningún, ¿qué? Pecado. Toma nuestros pecados. ¿Qué pecado tenía Jesús? ¿Qué culpa tenía Jesús? Y sin embargo, el pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Y él sale y es curioso que a la hora en que Jesús muere, es la misma hora en que el sacerdote en el templo está sacrificando al toro. Está sacrificando precisamente en esa misma hora. Pero Jesús ahora es en la cruz. Antes era para el pueblo de Israel, únicamente dentro de la ciudad de Israel. Ahora es afuera. Porque quiere romper Cristo los límites. No solo muere por un pueblo, muere por todos nosotros. Cristo no vino por unos, vino por todos los que quieran aceptar su salvación. ¿Qué otra cosa encontramos importante? Jesús se refiere a su cuerpo como el nuevo templo. Cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. No se refería al templo material. ¿A qué se refería? Al mismo, al tercer día iba a qué? A resucitar. No se refería al templo de piedras, sino se refería a su cuerpo. En otras palabras, Jesús es el sumo sacerdote y no necesita entrar en el lugar santo santorum, como entraba el sumo sacerdote. Es curioso, cuando me explicaron cómo entraba el sumo sacerdote, me dio risa, es chistoso. Porque si alguien muere en el lugar santo, nadie puede entrar ahí porque muere. Solo una persona al año puede entrar el sumo sacerdote. ¿Y cómo entraba? Entraba con el cordero, entraba con el toro, los iba agarrando, pero el sumo sacerdote tenía un lazo amarrado, iba amarrado de la cintura y del pie, y entraba, está el templo, imagínense el templo grande, y la entrada es para los paganos, los que no pertenecen al pueblo. Después están para el pueblo de Dios, pero especialmente mujeres y niños. Y después está el lugar para los hombres, porque recordemos que en el pueblo de Israel, los hombres tienen diferente categoría que las mujeres y niños. Por eso dicen, había cinco mil hombres, sin contar mujeres, porque para ellos no eran de la misma grado mujeres y niños. Entonces, los hombres. Y después sigue el lugar de los sacerdotes, y después sigue el lugar santo santorum. Entonces, significaba ir de los paganos al lugar más santo. Entonces, cuando entraban al lugar santo, el sumo sacerdote había una cortina que nadie podía cruzar, donde estaba el arca de la alianza, donde estaban los mandamientos, donde estaba la vara con que Moisés abrió el mar, donde estaban las tablas de la ley, los mandamientos, donde estaba el maná, una muestra. ¿Y qué pasaba? Cuando él entraba a sacrificar en esa parte el toro, y entraba a rociar la sangre sobre el chivo para lanzarlo, si el sumo sacerdote moría ahí, imagínense cómo ir al sagrario, si él moría, con la cuerda que le amarraron, lo tenían que qué? Ojalá. Porque si alguien entraba, ¿qué le pasaba? Y él no podía. Y si el sumo sacerdote moría ahí, la señal era, él no era digno de haber qué entrado. Tenía algún qué? Pecado. Entonces, lo tenían que jalar con un lazo y sacarlo, porque este año no nos funcionó. Y mandaban otro a ver si el que seguía, este sí nos podía qué. Ahora ya no hay necesidad de eso. Ahora es Jesús, quien entra en la cruz, y perdona a nuestros. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Yo quiero que tengan la idea qué es lo que va a pasar. Fíjense, ya no se necesitan tener un cordero. Ahora es Jesús, el cordero inmolado. Ya no se necesita la sangre de un toro. Ahora es la sangre de Jesús que perdona nuestros pecados. Ya no necesitamos poner la sangre en los dinteles de las puertas. Ahora esa sangre la bebemos para tener vida eterna. Dice Jesús, si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no tendrás vida en mí. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida qué? Eterna. Los que no comen y no beben su sangre, no tendrán qué? Pero escuchamos en la secuencia que este alimento tiene dos frutos diferentes. Para los que están en gracia, concede vida eterna. Pero para los que están en pecado, es para su qué? Condenación y perdición. Entonces hay que recibir el cuerpo de Cristo en gracia. Por eso hay que confesarnos frecuentemente. Cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga, esto lo pueden leer en el Evangelio de San Juan capítulo 6, sobre la Eucaristía, muchos de sus seguidores se fueron. Jesús les estaba diciendo que tenían que comer su cuerpo y su sangre. Y muchos de ellos pensaron que esto era un canibalismo. ¿Cómo vamos a comer la carne de este hombre? Pero Jesús es curioso, ¿no? Yo me imagino la escena. Muchos de ellos habrán dicho, te amamos. Podemos creer en tus milagros. Podemos creer en tus enseñanzas. Pero no podemos aceptar que nos digas que comamos tu cuerpo y bebamos tu sangre. Y cuando vio Jesús que todos se iban, ¿acaso Jesús les dijo ¡Ay, espérense! Estoy bromeando. ¡Regresen para acá! ¿Sí les dijo eso? Los dejó ir. Si tú no aceptas esto, sorry. Si tú no le llegas al precio, perdón la expresión, no voy a bajar la línea. Yo creo que tenemos que tener claro esto. Porque Jesús no hablaba metafóricamente. Jesús hablaba realmente. Y es más, les pregunta a sus apóstoles, ¿también ustedes me van a dejar? ¿Qué dijeron los apóstoles? Pedro toma la iniciativa. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida? Eterna. ¿A quién iremos? ¿Quién más nos puede enseñar lo que tú nos estás enseñando? ¿Ustedes creen que Pedro no tenía dudas? Claro que tenía dudas. ¿Ustedes creen que Pedro no lo negó? Claro que lo negó. ¿Ustedes creen que Pedro no le falló? Pero Pedro confiaba. Esto es importante. Dos mil años después ha habido muchos milagros eucarísticos. Donde el pan después de la consagración se transforma en carne de Jesús. Y es más, hasta tienen los latidos y empieza a emanar sangre. Y los han estudiado los milagros eucarísticos. ¿Ustedes creen que estos milagros se aparecieron o se presentaron a personas que eran muy religiosas? Si ustedes pongan en internet milagros eucarísticos y resulta que estos milagros se realizaron para personas que no creían, especialmente para sacerdotes que dudaban de la presencia de Cristo. Lo hacían por rutina y cuando Jesús se les presenta aumenta su fe. ¿Qué le pasó a Tomás? Era el que más dudaba pero fue el que estuvo más cerca en el corazón de quien? Tocó a Jesús, tocó su corazón. Juan se recargó en su pecho pero nunca tocó el corazón de Jesús. ¿Quién toca el corazón de Jesús? El que duda, el que permanece. Si tú tienes dudas pero vienes a misa significa que tú confías en Dios. Nunca dejes de confiar ¿en quién? En Dios. Algo que aprendí cuando fui a Tierra Santa me encantó. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa del pan. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿En dónde nació en un qué? Pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un lugar donde los animales ¿qué? Comen. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús hizo comida para nosotros. El pan en la cultura mediterránea en Medio Oriente es esencial. Aquí nuestra cultura occidental cuando vas a comer a un restaurante te ponen un size y te ponen el pan como complemento. ¿no? Pero en la cultura mediterránea el pan si no hay pan es como si no hubiera comida. Es como para nosotros si no hay tortillas a ver cómo son tacos sin tortillas pues no es taco ¿verdad? Ok. El pan para la cultura mediterránea es lo más importante. Cuando Jesús toma el pan está diciendo esto es lo más importante mi cuerpo aquí estoy. hoy la sangre la sangre representa la vida si tú tomas la vida la sangre de Jesús vas a tener vida en ti por eso algunos protestantes no aceptan las transfusiones de sangre ¿por qué? porque ahí está la vida eso lo hablaremos en otro punto pero aquí lo más importante es hoy ¿qué nos invita a meditar esta Eucaristía? ¿qué significa Eucaristía? con esto voy a terminar acción de qué ¿qué significa Eucaristía? acción de qué ¿de qué le vas a dar gracias hoy a Dios en esta misa? dale gracias por la vida por tu familia por tus hijos dale gracias por la fe dale gracias porque Jesús muere en la cruz por ti porque te ama porque aunque no seamos fieles Él nunca ha dejado de ser fiel con nosotros aunque tengamos dudas Él nunca duda de nosotros aunque te alejes Él nunca se aleja de ti aunque no seamos buenos Él nunca deja de ser bueno ¿con quién? con nosotros deberíamos nosotros hoy apreciar lo que significa eso deberíamos cada uno de nosotros tener un amor más profundo por Jesús y por la Eucaristía a mí me sorprendió lo que dijo un protestante un protestante dijo ustedes creen en la Eucaristía y saben que es lo más sagrado dice pero no van a misa todos los días si verdaderamente creyeran que es lo más sagrado irían alimentarse todos los días del cuerpo y la sangre de Jesús dijo Gandhi creo en Cristo más no los cristianos las enseñanzas de Jesús eran poderosas y él quiso acercarse a la iglesia católica y fue pero cuando vio cómo lo trataron y cómo se trataban entre los cristianos que dijo creen en Cristo pero no los católicos y a veces pasa lo mismo creemos en las enseñanzas de Jesús pero si viniera un protestante y viera cuántos comulgamos o cómo tenemos reverencia en la Eucaristía o cómo visitamos al Santísimo porque a veces los lunes está expuesto todo el día y a veces está solo diría creo en Cristo pero no creo en los cristianos porque dicen que aman a Jesús que es lo más sagrado a la Eucaristía y nos acercan a comulgar vamos a pedirle hoy a Dios esa gracia que aumente nuestro amor y aunque tengamos dudas como Pedro como Tomás como todos o muchos sacerdotes y fieles comunidades completas que han dudado de la presencia de Cristo y es donde Cristo ha hecho milagros eucarísticos vamos a pedirle eso que hoy haga un milagro el milagro de que aumente nuestra fe creo en ti Señor pero aumenta esto lo decimos en misa creo en ti Señor pero aumenta mi fe Señor no sirve que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme vamos a pedirle eso que Jesús entre en esta misa si no podemos comulgar sacramentalmente porque no puedes comulgar recibiendo la comunión comulga espiritualmente esto es importante cuando pasas y pides la bendición al sacerdote que le estás pidiendo quiero estar unido a Dios mi pecado es grande si pero también mi amor es grande por Jesús porque sé que Jesús conoce mi corazón le pido su bendición te dan cuenta Dios conoce tu corazón cuando tú te acercas a pedir la bendición le estás pidiendo a Dios ayúdame ayúdame porque yo no puedo solo sin ti yo creo que esto es maravilloso hoy vamos a pedirle a Dios en nuestra fiesta la fiesta de nuestra parroquia Corpus Christi que sea Jesús su cuerpo y su sangre quien nos dé la salvación en silencio les voy a pedir cierren sus ojos pídanle a Jesús pídanle a Jesús que aumente su fe pídanle que comulguen con él y así como Jesús hoy se ofrece a través del pan y del vino que tú le ofrezcas tu vida tu trabajo tu cansancio tus preocupaciones ponlo en las manos de Jesús porque cuando todo eso está en las manos de Jesús lo puede cambiar si puede cambiar el pan y el vino puede cambiar también tu vida si Cristo resucitó puede también levantarte de donde hayas caído si Cristo venció al mundo al demonio y al pecado puede vencer cualquier obstáculo porque para Dios no hay nada imposible que haya en tu vida por muy grande que sea tu problema recuerda Dios es más grande que todos tus problemas juntos porque Él es todopoderoso creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y por nuestra obra Dios fue crucificado en tiempos de Poncho Pilar apareció y fue sepultado y resucitó el tercer día sin la escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha de su espada y de nuevo entró con gloria para cruzar a vivos y muertos y su reino es de tráfico pero en el Espíritu Señor y dador de vida que procede el Padre del Hijo con el Padre del Hijo recibe una maduración y gloria y que habló con los profetas apostólica confieso que hay un solo vamos a presentar nuestras peticiones al Señor Cristo es la vida y nosotros las ramas presentemos pues nuestras oraciones a nuestro alimento y esperanza vamos a decir te lo pedimos Señor para que el Papa Francisco nuestro Obispo Guillermo y la Iglesia el Sacramento de Unidad ayude a todos sus creyentes a conocer a Cristo presente en la Eucaristía oremos al Señor te lo pedimos Señor para que los gobernantes de nuestro país y Estados respeten las obras de caridad de la Iglesia oremos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los que han dudado o vacilado en la fe reciban la fuerza y esperanza de este sagrado misterio oremos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los que comparten la Eucaristía con los ancianos y los confinados a una cama sean bendecidos con la paciencia un corazón amoroso y gratitud por la vida oremos al Señor te lo pedimos Señor para que los fieles de nuestra comunidad aumenten su participación en la adoración y devoción eucarística oremos al Señor te lo pedimos Señor por los muertos a quienes se les ha concedido el descanso eterno en el cielo oremos al Señor te lo pedimos Señor por la salud por la salud y bienestar de Ángel Eduardo Álvarez Peralta Martín Cisneros Margarita Martínez Magdalena Alvarado María Martínez Antonio Pais oremos al Señor te lo pedimos Señor por el primer cumpleaños de Galilea Ledesma oremos al Señor te lo pedimos Señor por el eterno descanso de Francisco Cisneros Ramos Teresa Martínez Miguel Valdés oremos al Señor te lo pedimos Señor Dios bondadoso tú nos ofreces a tu hijo amado en el sacramento de la Eucaristía te ofrecemos humildemente nuestras oraciones en nombre de Cristo nuestra herencia y nuestra copa por Jesucristo nuestro Señor ok se pueden sentar a hacer el bautismo de la pequeña Paulette acérquenla ¿qué nombre le quieren poner a su hija? Paulette Ana Paulette les pregunto a ustedes renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncian a todo lo que los aleje de la presencia y del amor de Dios renuncian al mal y a las mentiras y a todo aquello que no les permite caminar cerca de Dios muy bien ahora vamos a pasar donde está la pila bautismal y vamos a ponerle primero el aceite y después a bautizarla así pasemos Dios Dios todopoderoso y eterno que enviaste a ti hijo del mundo para que libera el dominio de Satanás el espíritu del mal y una se arrancara de las tinieblas y nos llevará al reino de tu luz te pedimos que en esta niña el libro del pecado original habita el Espíritu Santo y sea templo de tu majestad por Jesucristo nuestro Señor acércala acércala para ungirla en el pechito para que el poder de Cristo el Salvador la fortalezca la ungimos con esto de salvación en el mismo nombre de Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos ahora les pregunto a todos los presentes ¿quieren que Anad Paguet sea bautizada en la fe de la iglesia que todos nosotros acabamos de profesar? muy bien acuéstenla para ponerle ¿tiene la conchita? acuéstenla Ana Paulet toquenla entre los cuatro en cualquier parte de su cuerpo yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén si gustan secarla Dios Todopoderoso Padre Señor Jesucristo que te ha librado del pecado y de la vida nueva por el agua y del Espíritu Santo triunfa con el crismo de salvación para que incorporada a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote de Cristo profeta y de Cristo rey amén muy bien ¿tienen la? ¿me la abren ahí? ok le van a poner este y luego le ponen el por favor la vestidura blanca Ana Paulet ya has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo que esta vestidura blanca sea para ti el signo y el símbolo de tu unidad cristiana con la ayuda y los consejos de tus familiares y tus padrinos conserva la sin mancha hasta la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor ahora sí pónsela mija ponle toda la vestidura toda la cobijita viene muy guapa esta niña hoy ojalá y venga más de seguido así va a traer a todos a misa tómenla entre los papás y padrinos lo más alto que puedan lo más alto lo más alto lo más alto 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 para que su niña brille mucho reciba la luz de Cristo a ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que Ana Paulet que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y preservar la fe pueda salir en el encuentro del Señor con todos los santos por Jesucristo nuestro Señor el Señor Jesús que hizo ver a los sordos y hablar a los mudos que conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para el avance y gloria de su nombre por Jesucristo nuestro Señor muy bien vamos a darle un fuerte aplauso a Ana Paulet ponsela la puedes apagar póngale la medallita y pasemos enfrente canto de ofertorio mija el estudio al revés perfecto gracias a Ana Paulet El vino de la copa ya no es vino Señor, el pan es hoy la entrega de tu cuerpo en amor. La ofrenda fue el altar de la misma cruz, María fue testigo de su inmolación. Con él, con él y en él me ofrezco yo también. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia, oh madre. Oren hermanos para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alavance y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre toda su santa iglesia. Señor, conceda a tu iglesia los dones de la unidad y la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. En nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en la última cena con los apóstoles se ofreció a ti como cordero sin mancha, para perpetuar su pasión salvadora, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que los hombres que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y los una un mismo amor. Así, pues, nos acercamos a tu mesa, para que penetrados por la gracia de este admirable misterio, nos transformes en imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y a mí nosotros, con los ángeles, te aclamamos por siempre. ¡Gracias! 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 En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. A la vez que no vemos de este par, y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que tú vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa, Francisco, con nuestro obispo, Guillermo Johnson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se unieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como era la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y con tus bienes de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en impotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dívanos todos los males, Señor, y concedan la paz de nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. La paz. La paz. De nosotros Cordero de Dios Que quita ser pecado del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita ser pecado del mundo Darnos la paz Darnos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Para la vida eterna Cordero de Cristo Dipeces Dice Gracias. 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 Calvario, la muerte en su daño, no gran resurrección. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Música En el desierto eres el malaz. El vino nuevo del día encanar, eres alimento para el mundo ambiente de paz. Señor de la historia, futuro de gloria, poder en la misión. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna 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 del amor de Dios. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna del amor de Dios, paz fue eterna del amor de Dios, paz fue eterna del amor de Dios. De Eucaristía, Jesús bebo encarnado en María, tan fiel del amor de Dios, paz fue eterna 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 de Dios, paz fue eterna del amor de Dios, paz Hay algunos avisos. Tenemos la cena de bistec, State Dinner, el jueves 17 de junio de 4.30 a 7.30. Los caballeros de Colón estarán ofreciendo los boletos después de la misa, si gustan participar. También el próximo domingo son las inscripciones para la formación en la fe familiar, que son precisamente… ¿Todo acabo la misa? Ok. Y va a ser el domingo que viene inscripciones para catecismo, primera comunión, confirmación y los que van a recibir algún sacramento, para que, por favor, lo tengan presente. No se les va a olvidar, ¿sí? Por favor, les pido sus oraciones. Esta semana, hoy en la tarde, entramos a retiro. Todos los sacerdotes de la diócesis. Entonces, entramos de hoy al día jueves. Todos los sacerdotes. Les pido sus oraciones. Va a ser en Concepción, donde es mi casa madre, podemos decirlo así. Ahí fue donde llegué por primera vez cuando llegué de México. Y ahí estuve 10 años. Y de ahí me mandaron ya salido de ahí inmediatamente para acá. Estuve ayudando en Kansas City, Kansas City, Kansas, Oklahoma. Estuve ayudando en Texas. Estuve ayudando en Juliet, en Chicago. Estuve ayudando en algunas diócesis dando retiros. Pero iba los fines de semana, regresaba en el verano. En Tulsa estuve también. Pero fueron ahí prácticamente cuatro años y medio andando, visitando Midwest, dando conferencias y retiros. Especialmente con cursillistas y con renovación carismática. Después entré a la diócesis de Des Moines. Llevo seis años y medio ya participando. Y esta es la primer parroquia full time sirviendo. Hace como seis años vine aquí por primera vez. Vine un fin de semana, vine a dar retiros de vez en cuando. Tuvimos un paseo en el Catulli Youth Camp. A lo mejor recuerdan los que fueron por allá. Y he estado ayudando. Ahora va a ser la primer parroquia que tenga en Estados Unidos como párroco a partir del 8 de julio. Entonces, el día 7 va a ser la bienvenida para el Padre Tom. Bienvenida y despedida. Vamos a hacer una misa especial para él. Y el día 11 de julio tenemos la procesión de Corpus Christi. Hoy se supone que había procesión y vamos a tener un evento. Pero el 11 de julio es el aniversario, décimo aniversario de la parroquia y va a venir el obispo. Entonces, decidimos mover la procesión de hoy para que ese día el obispo nos ayude con la procesión. La misa va a ser a las 10 y la procesión inmediatamente. Vamos a salir a recorrer el vecindario y vamos a poner cuatro altares, como los hacemos nosotros. Una cortina, ponemos un altar con manteles, flores y decorar ahí. Probablemente hagamos un tapete, hay tapetes de acerrín. Entonces, vamos a checar eso y vamos a hacer cuatro altares en diferentes cuatro casas. Se van a escoger algunas de las casas que están en el área. Entonces, les vamos a pedir si nos ayudan a decorar. Y ese día, también después de la procesión, va a haber un festival. Van a venir bailar balas folclóricas, bandas, mariachi y vamos a tener lo que es como una kermes para festejar los 10 años de la parroquia, festejar la fiesta de Corpus Christi y vamos a tratar cada año de separar. Corpus Christi va a ser una fiesta religiosa, que es la procesión y las celebraciones, conferencias tal vez, retiro y el festival aparte. Porque, por desgracia, tenemos pocos voluntarios y la misma gente que nos ayuda para una cosa, nos ayuda para otra y al final terminan todos cansados y desgastados. Entonces, por esta ocasión lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, mañana, por motivo de que me voy a retiro, no va a haber misa en español, pero va a haber hora santa. Entonces, voy a pedir al coro de los lunes, si nos echan la mano a cantar, mientras está expuesto el Santísimo durante el tiempo de la misa. Normalmente hay de 9 a 5.45, exposición del Santísimo. Ahora se va a extender hasta las 6 y media con el Santísimo, como si fuera la hora de la misa. También, entonces, mañana no va a haber misa, nada más, porque creo que hubo un malentendido y decían que no iba a haber misa. Yo creo que por eso vino menos gente. No, es mañana, no hoy. Lo dieron los avisos de ayer y lo mandaron por Flocknot y Whatsapp. Mucha gente se confundió. Este mes es el primer domingo de mes. ¿Quién cumple años? Levanten su mano. ¿Quién cumple años en este mes de junio? Levanten la vía, no les dé pena. Confíen en su desodorante. Ahí están. Ok. Vamos a pedirles, vamos a darles un aplauso. Felicidades a los que cumplen años. Que Dios los bendiga. Les conceda muchos, muchos años más de vida y que Dios les dé mucha sabiduría y fortaleza. Les dé salud y pues que en casa les festejen para que se la pasen muy bien con toda su familia. ¿Quién cumple aniversario matrimonial? ¿Alguien que se haya casado en junio? ¿Ustedes? Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ellos dos, ¿son los únicos? Por allá. Muy bien. Por acá también. Muy bien. ¿Cuántos años cumplen de casados? 22 años. Felicidades. ¿Atrás cuántos años cumplen? 45 años cumplen ahí. Oh, felicidades. Allá atrás vi unas manos, levantaron cuántos? ¿Aniversario matrimonial? ¿Cuántos? ¿Tres años? Oh, muy bien. Su presentación de tres años. Felicidades. ¿Alguien más por acá? 17 años. Muchas felicidades. Vamos a dar un fuerte aplauso a los que cumplen años de aniversario matrimonial. Los que cumplen años de haber llegado al país, aniversario de haber llegado a este país o de ciudadanía. A ver, levanten su mano. Diana, ¿quién más? Oh, Gloria también. ¿Está bien? No. Ok. ¿Alguien más por allá? Muy bien, hija. Muchas felicidades a los que llegaron a este país. Que Dios los bendiga. Que Dios les conceda aquí y donde ustedes estén, realizar su vida en compañía de su familia. Si han dejado familia en México, en El Salvador, en otro país, pues que Dios les dé la fortaleza para ayudarlos a sacar adelante y que Dios los mantenga siempre unidos. Muchas felicidades a los que cumplen aniversario de haber llegado a este país. Que Dios los bendiga. Pues, nada más, vamos a pedirle a la pequeña recién ingresada a la iglesia, Ana Paulet, que se pongan de pie con los padrinos, vengan al centro. Los tres años también, vengan la pequeña de tres años, la pequeña de un año. ¿Dónde están? Y si gustan ponerse de pie los que cumplen años para darle la bendición por un año más de vida. Qué guapa estás, princesa. Si gustan ponerse de pie los que cumplen años, Señor, te pedimos que bendigas a tus hijos que cumplen años, que los cuides y los protejas. Pónganse de pie también los que cumplen aniversario. Matrimonial o de haber llegado a este país. Bendícelos, dale sabiduría. Si cumplen aniversario matrimonial, manténlos unidos y fieles. A pesar de todos los problemas que tengan, Señor, fortalece su amor y su fe. Aquellos que han llegado a este país, Señor, llegaron con muchas ilusiones. Ayúdalos a cumplirlas y que siempre mantengan esa ilusión en ti. Y nunca pierdan la fe, a pesar de las dificultades. Bendice a tus hijos, cuídalos y protégelos. Y llénalos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicidades a los que cumplen años o aniversario matrimonial o a la pequeña de tres años. Van a pasar con la Virgen. Por favor, pasen con la Virgen. Y ahí le dan los padrinos la bendición a la pequeña. El último aviso, antes que se me olvide. Hoy en ocho vamos a tener venta de tacos. Entonces, vamos a tratar de tener una venta fuerte una vez al mes. Hoy estamos vendiendo tamales, fruta. Le llaman duros. De otra forma, ¿cómo le llaman? Chicharrones. Entonces, ok, también va a haber gelatina, chocoflan, flan apolitano, pastel, ¿qué más va a haber? Pan de dulce. Este, bueno, pues ahí quien guste apoyarnos es para ayudar a la iglesia. A paletas también. Va a haber ice cream. Entonces, para quien guste adquirir, sale. Pues, sería todo. Le quiero dar las gracias a todos los que han servido. El coro, a los que han estado en la pantalla. Gloria y su familia. A los que han ayudado con las lecturas. A Ernesto, que está ahí arriba. A los ministros de la comunión. A los que están en la hospitalidad. Álvaro y su equipo. Gracias, Jesús. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los que están sirviendo. Y especialmente al diácono Bob. Le quiero dar las gracias, que siempre está con nosotros. No sabe español, pero él quiere aprender. Y siempre está aquí con nosotros. Y yo le agradezco de todo corazón. También a Matías. Ponte de pie, Matías. Ponte de pie. Es su primera vez como monaguillo. Y se ofreció hoy a ayudarnos. Dijo Matías que él quería ayudar. Ponte de pie, Matías. Dijo Matías, yo no sé, pero quiero ayudar. Y me da gusto esa actitud de querer aprender. Gracias, Matías. Gracias por ayudarnos. Tengo un ayudante hoy. Hoy tenemos un gran ayudante. Gracias, Matías. Un aviso más. El estacionamiento ya va a estar pintado y terminado el próximo fin de semana. Perdón por los inconvenientes de esta semana. Pero ya, gracias a Dios, ya lo repararon. Ya no va a haber encharcamientos. Ya hicieron también dos coladeras para que se vaya todo el agua que se acumulaba cuando llovía. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Concéguenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad. Que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Good job. Siente aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí.